Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el sectuple campeón mundial, el inglés Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton está pidiendo más diversidad a la Fórmula 1 y bueno, todos tienen que tener la misma oportunidad de llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde su creación la Fórmula 1 siempre ha sido un deporte de más de ricos que de pobres llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial no es para nada fácil sobre todo si alguien es un piloto ya que solo hay 20 lugares y llegar a ellos conlleva un gran esfuerzo económico bueno, el sectuple campeón mundial de Fórmula 1 y actual corredor de la escudería Mercedes el inglés Lewis Hamilton se mostró muy crítico respecto a este asunto se mostró bastante crítico con respecto a este asunto y admitió que en unas declaraciones para el medio Style Magazine que el mundo del motorsport debería hacer cambios para facilitar la oportunidad de otro por igual empezando por las categorías inferiores y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao